Se realizó la firma de convenio entre el municipio de Oaxaca de Juárez y la cooperativa Acreimex, a fin de otorgar créditos con tasas de intereses bajas y accesibles. A decir del presidente legal de Acreimex, Eleazar Gano Mireles, esta firma se basa en tres rubros, el primero de ellos en el sector transporte, específicamente en mototaxis, tanto para la renovación del parque vehicular como para tener un seguro de cobertura, el segundo para emprendedores que permitan iniciar un negocio y el tercero para el comercio en general para fortalecer con créditos que van desde los 10 mil pesos hasta la capacidad del comerciante de liquidar los mismos. Va de créditos desde los 10 mil pesos prácticamente hasta la capacidad que tenga el comerciante de poder tanto liquidar como también la visión de poder fortalecer su negocio. Este proyecto o este producto también viene acorde a sus posibilidades y necesidades, lo analizamos bien y bueno, estamos seguros que con esto vamos a coadyuvar en la economía. Por su parte, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villa Caña Jiménez, señaló que se busca reactivar la economía local, por lo que estos créditos van del 1.7 al 2% de intereses mensuales. El monto total es de 100 millones de pesos para lograr que estos negocios sean detonadores de crecimiento y generadores de empleo para el municipio. Tan solo en la creación de una empresa se podrán contar con 800 mil pesos por mencionar algunos. Con este proyecto que prevé una inversión sin precedentes de 100 millones de pesos, queremos continuar acercando las herramientas financieras a más oaxaqueños que desde la flotilla más reducida de mototaxis o la miscelánea más pequeña en cualquiera de nuestras tres agencias municipales hasta la empresa en vías de expansión masiva, pueda tener la posibilidad de convertirse en detonadores de crecimiento y desarrollo para la capital. Pero también, junto a esta administración, puedan ser generadores de oportunidades económicas, laborales o financieras para todos los ciudadanos. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.